Hola, hola. Bienvenidos a nuestro canal. Si les gustan los temas de nuestro canal, denle a los botones Me Gusta y suscribirse y únanse a nuestra familia. Gracias por vernos y esperamos que disfrutes de este vídeo. Buenos días a todos. Escuchemos el himno nacional de Venezuela, Cantemos para una Venezuela libre. Somos Venezuela, hasta el final. ¡Gracias! 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 Y suscribirse. Ayudará con los algoritmos de YouTube.